Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a estas conversas de esta decimocuarta edición de Música no claustro, un formato que desenvolvemos en este año 2020, marcado por la pandemia de la COVID y unas circunstancias que nos restringieron de alguna forma a movilidad de ciertas personas que queríamos contar en el festival, y atopamos en este formato de conversas visitarias para poder achegar estos contidos, estas intrahistorias de nuestro pasado, de nuestro legado, vinculadas a TUI, ensayadas a nuestro patrimonio y especialmente algunas de las, como se hablamos escuitados en los días anteriores, efemérides que en este 2020, pues, teñen un ano marcado de alguna forma especial. En este caso, en este ano 2020, es un ano muy especial a nivel universal, no mundo galociano, le venido a perecerlos por celebrarse os 100 anos do seu falecemento. Y, en este senso, pues, o sea, unha verdadeira alegria conversar, reencontrarme personalmente con Yolanda Arencibia. Eu tive a sorte de conhecer a Yolanda fai ano e medio, máis ou menos, en Las Palmas de Gran Canaria, justamente na casa natal de Benito Pérez Galdós, un concerto que nos prestaron a oportunidade de dar ali, en ese museo, un encontro entre Benito Pérez Galdós e Federico García Lorca, un encontro inexistente, pero sí un pouco a sustancia da súa obra, ¿no? Como partiron na súa literatura do povo, da vida real, para crear a súa narrativa. Así que, Yolanda, moitísimas gracias por estar con nos. Me paso ya al español para hablar contigo al castellano. Y, si non me equivoco, nos hablas desde Las Palmas de Gran Canaria, desde tú, queridísimo barrio de Triana, desierto. Muy bien, sí, de aquí estoy, Samuel. Encantada de hablar contigo y con todos los amigos de Tui. Esa tierra preciosa, tan bonita y tan atractiva. Muchísimas gracias, Yolanda. Estás ahora en un momento muy, muy, muy bonito de tu vida, con todos los años que has entregado al estudio, a la investigación, al conocimiento, también a la difusión de la obra, de la vida de Ménito Pérez Galdoz, también dirigiendo la cátedra de Galdoz en la Universidad de Gran Canaria, todos los trabajos vinculados también al museo. Y en ese sentido, pues, creo que este año es más que merecido el premio, que has recibido el premio, comillas, por todo ese estudio vinculado a Galdoz. Así que, de verdad, felicidades por ese premio. Muchas gracias, Samuel. Estoy muy contenta. He tenido suerte y me siento muy, muy, muy recompensada. Ya, ya me puedo morir, Samuel. Bueno, bueno, todavía tienes mucho, mucho, mucho de contarme. Bien, muy bien. Yolanda, nos acaba de confesar, este es el libro, un poco, bueno, un poco no, el mucho libro que ha publicado con toda esa biografía de Galdoz, todo ese trabajo premiado, justamente, como decía, por el premio, comillas, publicado en Editorial Tusquets. Yo tengo la primera edición que salió hace recientemente, hace dos meses, el premio es de enero de 2020, nada, medio año, y nos estaba comentando ahora mismo Yolanda, justamente en los minutos previos a comenzar esta conversación, que ya acaba de salir la tercera edición. Así que, de verdad, bravo. Felicidades por este éxito tan merecido. ¡Viva don Benito, Samuel! Muy, muy, muy lindo. Entonces, de Benito Pérez Galdoz me cae aquí el micrófono, pero no pasa nada, lo ponemos de nuevo. Conocemos principalmente a nivel narrativo, es conocido por sus magnos episodios nacionales, esa obra que, bueno, como quijotesca, podríamos decir, en su dimensión y en su profundidad, también por obras de teatro, como por Donate Jacinta, que en su momento, pues, también la televisión facilitó la difusión, y de ese tipo de programaciones. Pero hoy, en concreto, nos vamos a centrar un poco en la figura de Benito Pérez Galdoz como, no sé si decirlo, periodista, pero sí sus publicaciones en la prensa, que esas publicaciones, pues, es lo que nos lleva a acercarnos a este texto que ahora mismo voy a compartir sobre el paso de Benito Pérez Galdoz por Tui. Y dice así. Poriflama roja y amarilla que flota como una llamada de tela. Se ha concluido hace poco el puente internacional que une los ferrocarriles del norte de Portugal con la red de Galicia. Pero aún no se ha abierto al servicio público y tenemos que pasar al río por el primitivo medio de la barca, que es bastante molesto, con su poquito de peligro. Desde el río vemos la triste y vetusta ciudad episcopal de Tui y las orillas fertilísimas pobladas de Viñas. No desmerece el paisaje desde Tui hasta Vigo, del que hemos admirado entre Oporto y Enniña. Toda Galicia es encantadora región, superando a Pontevedra, a sus tres hermanas, las provincias de La Coruña, Orense y Lugo. Cuéntanos un poquito más, Yolanda, por favor, sobre este texto. ¿Dónde fue publicado? ¿Cuándo viajó Benito Pérez de Aldo a Tui? Como acabamos de escuchar, este texto lo redacta Don Benito a la vuelta del viaje de Portugal, el viaje que hizo a Portugal en el año 1885. Es curioso ver que Pérez lo invita a visitar Portugal o a hacer una excursión por Portugal y Galicia con su amigo Ángel Crespo en una carta y le contesta enseguida, el febrero del 85, le contesta enseguida a Don Benito diciendo ya sabe usted que siempre estoy dispuesto a hacer un viaje con usted y Crespo a donde me quieran llevar. Porque efectivamente habían hecho un viaje anterior en 1876 que le dio lugar a una publicación que es 24 horas por Cantabria. Muy atractiva. Ahora el viaje se inicia, entran por el centro de España de Extremadura y llegan hasta Lisboa, siguen luego por el norte y entran a Galicia como acaba de decir Don Benito ahora por Twitter. Fíjate qué bonita, acaba de leer un texto y mientras lo leías dice la frontera más bella y más melancólica que se pueda imaginar. Fíjate este adjetivo, este adjetivo impresionista y más adelante dice, hablando de la triste y de toda esta ciudad episcopal de Tui, le pone triste, fíjate que entra triste con melancólica y fíjate que no podemos dejar de pensar esa saudade o esta morriña que tanto es de estos terrenos que están colindantes por ahí en nuestra geografía y que tanto, sabes qué, la geografía, los paisajes, lo que nos dio Don Benito y lo que nos marca a nosotros siempre es lo que nos inspira desde dentro nuestras propias sensaciones ante esa visión. Bien, Don Benito es con Don José María de Pereda y con Crespo que era un cántabro, un santanderino, un comerciante muy bien situado pues hace su viaje por Portugal y él lo relata luego en dos cartas que publica en la prensa de Buenos Aires. Don Benito, has hablado antes del Don Benito que nos interesa ahora que es el periodista y es una, es que sus primeras, sus pinitos literarios los hace a través del periodismo como han hecho muchísimos escritores él no olvidó nunca el periodismo pero ahora en esta segunda etapa en que está dedicado a su magnífica obra de creación se publica, tiene mucho interés en publicar sus libros de viaje por una parte, porque le llenan un espacio periodístico que le da un poquito de dinero y eso siempre viene bien por otra parte, porque recoge sus impresiones de viaje y son nuevos textos literarios subios que incorporan a su obra literaria común porque hoy su literatura de viaje es una faceta más del gran aldo que es el gran narrador, es el gran autor de teatro pero también es el gran autor de obras de viaje y en estos momentos nos encontramos no sé si me quieres, para que yo no hable tanto Samuel, dime a... es un placer escucharte y fue muy interesante el análisis que has hecho a nivel, la terminología que utiliza esa terminología entre vetusta, entre triste, entre melancólica yo no sé exactamente en qué mes cruzó Benito Pérez Candoz por tú y porque sí es cierto que esta frontera depende en qué momento del año la cruz puede tener ese punto de alegría o puede tener ese punto de melancolía el clima afecta muchísimo como cualquier río las nieblas que se crean, el clima que se crea es cierto que tú y sobre todo en esa época de invernal podríamos decir el centro histórico, la parte histórica de la ciudad que es justamente la que abraza al río en esa frontera con Portugal a mí me interesa mucho su visión su visión al mismo tiempo de la belleza pero al mismo tiempo de la melancolía y de la tristeza de la ciudad Gandoz, como tú sabes, Samuel, fue un gran viajero por Europa pero sobre todo fue un gran viajero por España creo que no hay un español de la época bueno, estoy exagerando un poco pero se conoció todos los rincones de España y a todos los supo definir, calificar o incorporar a su propia literatura con las impresiones que despertaban en él y Galicia fue en este viaje porque después de aquí de Tui sigue caminando hasta Santiago y luego pasa a Lugo para llegar hasta León hace ser recorrido por Galicia Galicia no solo en este viaje en este viaje cuando habla de ella porque la conoció varias veces pero despierta ahora en este viaje porque despierta las impresiones de las ciudades con rancio con historia, con vida, con vida interior que parece que los monumentos nos están hablando tiene que ser muy atractivo y así lo fue el paso por Santiago y el descubrimiento que significó para él aquella catedral, aquellas calles empedradas fíjate que Santiago, cuando va a hablar de Santiago que lo hará de una manera más tal vez menos íntima que lo hace con Tui porque la vio desde una ciudad un poco mayor un poco menos concentrada pero desde luego cuando habló de Oporto no tiene nada que ver como habla ahora de Tui y luego habla de Santiago a cada sitio le supo Don Benito dar ese aire que tiene dentro de la concomitancia que estos tres paisajes al que me estoy refiriendo tienen de historia, de cultura, de tradición de saber, de arte porque él era de la opinión de que todo el paisaje se hace respirar en arte y nos conmueve y nos impele nuestra faceta más artística que tenemos sabemos de su camino por Santiago por una carta que luego el Cicerone escribió al día siguiente en un periódico local sin embargo no le dedicó tanto tiempo a este paisaje sino a Tui en este momento pero fíjate, casi 20 años más tarde cuando le escribe a... bueno, 20 años no, un poquito menos años más tarde cuando le escribe a Concha Morel que está de paso por Galicia con su... con el... la TRUT la compañía artística dramática de Antonio Vico se aburre, dice que se aburre y ahí él le dice pero ¿cómo te puedes aburrir en esa tierra? ¿cómo te puedes aburrir en esa tierra? sal, visita, mira a Rele cuando le habla de Santiago visita esa catedral, mira el paisaje cuando le dice, vas a ir de Pontevedra hacia... 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 hacia Santiago de Pontevedra va a ser un poquito molesto el tren le dice, fíjate que le está hablando de aquella época dice, pero ya verás que paisaje maravilloso vas a ver olvídate de todo y mira la ventana esto es uno... unos... eh... muestras que nos deja Don Benito del gran amor del paisaje y de la tierra de España en todos sus trincones porque cuando habla de Lucia fíjate cómo estoy cambiando ahora de paisaje lo hace con el mismo amor y con el mismo entusiasmo igual que cuando habla de Valencia o cuando habla de Barcelona ¿eh? fue Don Benito un gran enamorado de España y tuvo una gran curiosidad por conocerla toda que no te creas bueno, tú lo sabes era muy común en su época la gente estaba en su rincón Don Benito recorrió toda España admirándose de cada paisaje lo deja en... lo hace constancia de ello por supuesto en los libros de viaje y en la prensa pero a través de los episodios nacionales sobre todo porque son los textos que recorren España de alguna manera ¿eh? más que la novela que la concentra mucho o bien en Madrid como sabes o bien en zonas de Cantabria cuando sale cuando sale de Madrid pero los episodios nacionales son una maravilla del recorrido del paisaje de España del interior de los pueblitos esta conversación digamos que lo hermoso sería poder haberla realizado aquí justamente en Tui poder haber hecho incluso el paseo recordar con como una casi una visita guiada ¿no? casi o un peregrinaje justamente cruzar ese puente no sé si lo habríamos hecho en barco como indica la luz pero sí hay una característica muy interesante para mí a nivel histórico en el momento que Talbos cruza y es que es una de esas personas que por muy poco tiempo no consigue cruzar por el nuevo puente ¿no? el nuevo puente que ahora en la actualidad es parte de la identidad fundamental de este paisaje de esta frontera ¿no? y él todavía cruza en ese barco justamente en el 85 el puente fue inaugurado en marzo del 86 así que por muy 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 poquito tiempo ¿no? pues le coincide ver esa obra arquitectónica pero no poder vivirla o sea que casi casi puede datar se puede datar el día que estuvo allí o los días o la semana que estuvo allí ¿eh? porque él en la prensa no da fechas muy concretas pero sí sabemos las fechas muy aproximadas claro pero esto es un detalle que además circunstancial que sin embargo nos pone en el momento histórico en el momento de aquella geografía pues sí Samuel qué bonito hubiera sido ese paseo bueno lo haremos algún día cuando tengamos estas unas circunstancias mejores ¿eh? bueno estas no son malas porque si nos estamos viendo y estamos hablando y mucha gente nos está viendo pues a lo mejor nos está viendo más gente de la que nos hubiese acompañado nuestro paseo pero hubiera sido siempre en positivo qué linda eres siempre en positivo es muy interesante justamente conectando con lo que estabas diciendo antes y en tu biografía un poco comienzas hablando de esa parte de esos inicios periodísticos de Benito Pérez Galdós y conectando con Música en los Claustros como festival de música si no me equivoco la conexión está presente ¿no? la música siempre claro sí como sabes ya le interesó muchísimo a Galdós la música pero como sabes también acompaña a los episodios nacionales casi siempre con la música local o sea le da esa nota esa nota de ambiente tan importante además porque la música es la parte de eso de nuestro espíritu que nos conecta de otra manera y sobre todo se aprecia en los episodios nacionales y bueno y bueno y en la cuarta serie siempre me ha hecho grande me sonrío cada vez que en la cuarta serie recoge aquello donde vas Alfonso XII donde vas triste triste de ti que no le falta sino ponerle el debajo el texto musical parece que lo estamos escuchando siempre la música fue para él bueno como sabes personalmente una compañía desde que era muy pequeñito en su casa que había gran afición y en aquella tierra lo sabes perfectamente y lo acompañó hasta el final de su vida cantaba dice al final de su vida con muchísima frecuencia aire popular yo recuerdo una postal que me enviaste con mucho cariño al poco tiempo de conocernos y que de hecho había publicado en su momento Pedro Slueter en su libro dedicado a la voz y su vínculo con la música y quizás una nota una postal que la voy a leer así por encima que un poco nos podría invitar a descubrir cuál fue el último concierto que escuchó Benito Pérez de Andros en su casa y fue justamente del guitarrista Regino Sainz de la Maza y era una nota en una tarjeta de Rafael Moraga que dice saluda a su buen amigo Don Benito y le participa que esta tarde a las 5 le visitaremos con el concertista de guitarra Sainz de la Maza programa Bach Sors el famoso vehiculista del siglo XVI Mudarra Schumann Chopin Albénix Tárrega Salanova etc. Con nosotros le visitará nuestro buen amigo Francisco Permañer y su emocionado colaborador Joan Paiza esto es una postal una tarjeta que está datada en el año 1919 un año antes justamente del fallecimiento de Gardos así que también mi agradecimiento y se puede encontrar en ese libro de Suéter publicado su texto tu libro lo podemos encontrar en cualquier librería con este éxito enorme que está teniendo aquí en Tuy por ejemplo en la librería Iris lo podríamos encontrar y ese esos textos de ese viaje justamente bueno Portugal Galicia y ese fragmento de Tuy ¿dónde lo podríamos encontrar? las personas que estén interesadas ¿dónde lo podrían ver? ¿te refieres al libro de viajes? sí el texto donde está recogido el pasaje por Tuy ¿es el que ha publicado? eso hasta ahora solo se encuentra en unos tomos que publicó Giraldo Giraldo en el año 1925 en el año 1925 extractando los artículos de la prensa pero muy prontito muy prontito va a salir una edición magnífica de los artículos de la prensa donde está recogido todo Galdón los artículos de la prensa de Buenos Aires son interesantísimos porque son artículos del Galdón Maduro no del Galdón joven que hablaba que hablaba de Madrid de la época de las curiosidades sino del Galdón Maduro que escribe mucho de arte de pintura de música de arquitectura y además unos artículos en que él habla exactamente de lo que quiere tiene juicios políticos juicios interesantísimos el libro saldrá no es mío es de unas colegas que saldrá dentro de poquito y desde luego será un descubrimiento daldociano que este 2020 lo estaba esperando hace unas semanas estábamos conversando por teléfono justamente después de tu conferencia en la fundación perdón en el Instituto Cervantes en Madrid y me comentabas pues todo tu entrega como mujer a Galdón y en ese sentido y desde Galicia pues siempre hay otra mujer que siempre despierta esa curiosidad y ese vínculo con Galdón que es familia Pardo Bazán ¿cómo fue esa relación entre Pardo Bazán y Galdón? pues fue una relación muy bonita yo creo que los dos tuvieron mucha suerte de encontrar ese amor que te llena del todo porque fíjate que la relación de Emilia y de Don Benito tuvo de diferencia otras que tuvo él la sintonía espiritual la que te habla con tu propio idioma no solo en el tema pasional del amor que tiene mucho que ver sino también en el tema espiritual y en el tema psicológico y en el tema de lo que verdaderamente te llena que es desahogar tu interioridad con otra persona tuvieron mucha suerte ¿eh? luego pues eran ellos de ninguna manera pudieron haberse ido juntos porque Don Benito ya estaba casada claro aunque estaba medio separada de su marido pero nada más que medio separada en aquella época y además tal vez Samuel me atrevo a decir ellos eran muy distintos muy distintos tuvieron la suerte de vivir un clímax amoroso y un clímax espiritual y un clímax literario y tal vez quiso la suerte que ellos se quedaran así ¿eh? pues sabes que el amor tiene un gran clímax y luego tiene una segunda y una tercera y una cuarta parte y sin embargo es esto que al quedar en un clímax y quedar siempre dentro del alma la nostalgia de lo que pudo ser y no acabo de serlo a mí me parece que no deja de ser positiva esto se le nota sobre todo a Doña Emilia que hasta los últimos textos que dirigió Galdós siempre hay una nostalgia una una coquetería envuelta ¿eh? un un segundo mensaje dentro del mensaje que a mí me parece muy bonito muy humano muy humano muy atractivo ¿eh? la última texto que le dirigió Doña Emilia a Don Benito fue cuando inauguraron la estatua del retiro es decir que está Don Benito y ella murió poquito después al año siguiente sin embargo siempre con aquel cariño y con aquella Doña Emilia tal vez porque las mujeres somos más expresivas de los hombres que algunos tal vez porque Doña Emilia fue una mujer excepcional ¿eh? Doña Emilia fue mucho más efusiva en su amor no solo en las cartas que conservamos sino luego cuando se dirigió a Don Benito posteriormente que lo que lo fue Don Benito y yo no creo la quisiera menos pero me parece que era un hombre más retraído más circunfecto más metido en sí mismo ella era más atrevida ¿eh? mucho más mucho más atrevida muy metido en sí misma y tal vez yo soy de la opinión que tal vez un miedo interno a Doña Emilia fue lo que acabó enfriándonos separando aquella relación Don Benito era mucho mujer ¿eh? una mujer maravillosa ¿y tú si te encontrases hoy con Galdós ¿qué le preguntarías? ¿qué le preguntaría? pues mira le preguntaría tantas cosas ¿qué sería aquello que si tuvieses como cinco minutos de conversación con él ¿qué sería aquella pregunta que siempre has tenido ahí como en el en el limbo de no poder dar respuesta o algo más personal o ¿qué sería lo que necesitarías lo que te encantaría preguntar? si nos lo puedes decir porque quizás es algo privado no, no por supuesto a mí me gustaría a mí me gustaría tener tiempo para hablar muchísimo en su vida privada de que él me confesara a mí cosas que nunca dijo porque yo he llegado a la conclusión es que me gustaría saber si él me dice pues tienes razón o no tienes razón para que asintiera me gustaría que asintiera en lo que yo hablo de él de cómo era él de cómo se sintió al llegar a la madre de cómo se sintió a lo largo de toda su vida pero en este momento en que estamos también me gustaría mucho preguntarle de su compromiso político de cómo vería él este mundo de hoy que nosotros lo vemos tan confuso tan complicado entonces desde esa perspectiva que tumbó siempre de la historia que supo ver el momento presente y desde el futuro asentarse en ese momento presente me gustaría bueno desde el pasado asentarse en este momento presente y ativar el futuro me gustaría decirle amigo cómo estamos cómo vamos a seguir qué vamos a hacer dime lo que tú crees me gustaría mucho él era un hombre inmenso y un genio que tal vez solo un genio podría tener unas ideas más o menos claras sobre este momento mucho yo por ejemplo mucho estamos confusos entre tanta cosa y y la confusión no es buena a mí me gustaría tener las ideas muy claras bueno me estoy confesando un poco Samuel muchísimas gracias por tu sinceridad Yolanda no sé cómo cómo estás viviendo toda esta celebración galdociana justamente como experta en la figura de Galdox como directora de esa cátedra un poco también en ese en ese vínculo con su con su ciudad natal ¿no? conectando esta parte política esa celebración esa conmemoración también marcada por toda esta pandemia y todos estos bloqueos de movilidad y de posibilidad de organizar eventos ¿cómo se está desarrollando este centenario? ¿está más o menos salvándose sobre vuestras expectativas nuestras intenciones vuestros deseos hay posibilidades de alargarlo en el tiempo para buscar nuevas fechas ¿qué está sufriendo en la actualidad con ustedes en general? Sí, bueno pues efectivamente este año 2020 no ha empezado bien como tú bien sabes sin embargo creo que en esos tres primeros años meses perdón del año en esos tres primeros meses se planteó ya un programa tan activo sobre Galdox que aunque no haya podido celebrarse con esa riqueza sin embargo lo que se hizo se hizo con tanto optimismo con tanto entusiasmo que las rémoras las estamos siguiendo viviendo y en este momento estamos organizando muchos eventos muy importantes para el otoño y para el invierno diciendo si no se puede hacer presencial se hará de otra manera pero se hará es decir que ya hemos aprendido que las cosas no solo pueden hacerse presenciales sino que hay otro una opción número dos una opción número dos para poder hacer cosas y en esta tierra además aquí bueno yo estoy muy contenta claro esta 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 celebración de miografía ha sido para mí un plus importante personal y me ha hecho yo siempre he sido bastante optimista y bastante positiva pero me ha ayudado a seguir siendo optimista y positiva y a seguir colaborando en todo lo que pueda en todo lo que pueda yo en estos momentos tanto aquí en esta isla tanto voy a un a un club de lectura de un pueblito que hay cuatro señoras y un señor con el mismo entusiasmo que estoy ahora hablando contigo que sé que voy a tener un público mucho más amplio y además estoy colaborando muy bien con el gobierno canario que tal vez se ha puesto las pilas de una manera que yo no me lo creía no me lo creía no sé si me están escuchando pero bueno este es el que tenemos ahora hay una fan cultural y una fan galdosiano que yo si no me lo cuentan hace dos años no me lo hubiera creído pero ahora estoy encantada ahora mismo estamos pensando en la feria de Frankfurt y una traducción a cinco idiomas de un texto galdosiano en una feria de Frankfurt que no va a ser presencial sino videoconferencia pero que va a ser con una estamos pensando en la Casa Museo Pérez Caldó al ser el camino siempre es un poquito más localista pero bueno estamos está trabajando muchísimo en esta vuelta en un seminario de traducción galdosiano que vamos a hacer pero también en una reunión para hablar de mujeres en un círculo de amigos que se ha creado en esta ciudad es decir que yo estoy muy contenta muy ilusionada con el brusco galdosiano que estoy viviendo este año que bonito será muy importante si Samuel muy muy bonito que bonito ahora que justamente acabas de mencionar también el museo me gustaría contar con tu guitarra sé que cuento con ella pero sí claro por supuesto siempre siempre con el disco tan bonito último que yo he podido saborear con mucho cariño ahí nos conectó María Teresa León justamente fue una de las personas que nos conectó de compartir cuál era el recuerdo de María Teresa León en sus memorias en la memoria de melancolía sobre galdos ya recuerda cuando era niña pasear justamente salir de su casa y pasear por el parque de Madrid y encontrarse con galdos saludarlo y toda la adaptación que hizo después de su obra teatral ya me decidió esa pasión que ella también tuvo por la obra de galdos en su persona fíjate que María Teresa seguramente si ella bueno no sé si saberlo no lo sé pero está ligada como tú acabas de decir a toda la vida final de galdos en esos encuentros en el parque pero también es el testimonio escrito que nos ha quedado de la historia de aquel primer amor de don Benito que ha quedado en penumbra pero que ella lo escribió que ella recogió una confidencia y la publicó es lo que el testimonio más fuerte que tenemos de eso y tal vez María Teresa no pensó que aquella familia iba a tener todo tan callado tan callado y que ella iba a ser la única altavoz que tuvo la familia es decir muy importante María Teresa y bueno independiente de galdos María Teresa fue una personalidad fuera de serie ¿eh? fuera de serie sí podríamos hablar en otro momento largo y tendido de ella muchísimo muchísimo y en estos viajes en estos viajes de ida y vuelta hemos hablado de tú y hemos hablado del puente sería lógicamente el lugar al que iríamos ahora mismo si alguien de tú y se fuese a las palmas de Gran Canaria por supuesto iría a visitar el museo la casa natal de Benito aprovecho también para saludar a la directora del museo persona que nos ha abrazado muchísimo cuando fuimos y gracias a ella estuvimos ahí y también nos conocimos gracias a ella en esa casa además también conectando con otro legado artístico está el legado de Josefina de la Torre ¿no? de esa cantante de esa actriz ahí está su legado y que se puede consultar pero ¿qué otro sitio tú como local como conocedora de esas calles de Triana y como experta galvestiana ¿qué otro sitio nos recomendarías para visitar en este perivinaje siguiendo los pasos de Don Benito? haríamos un corrido por la infancia de Don Benito por la calle que se llamaba de la Carnicería que ahora se llama Mendizada donde estuvo su escuela por el centro donde estuvo el colegio donde se educó y la iglesia que tiene al lado que la recuerda él en alguna novela posteriormente y luego me encantaría creo que algo que es impresionante es visitar la finca de los Rídeos donde Don Benito pasó muchos meses de su infancia y donde donde hay una foto muy bonita de 1894 que está él con un perro cuando estuvo por aquí con un perro entre las piernas pero ese sitio que fue el panorama campesino de su infancia donde hizo los primeros dibujos donde hizo la primera la primera modelo arquitectónico de una ciudad medieval me encantaría visitarlo y además me gustaría ser yo Cicerone Samuel contigo y con todos los que están escuchando porque hay que relacionarlo con la obra de Don Benito con la vida de Don Benito y si simplemente nos dicen nada más que bueno por aquí vivió Don Benito pues bien pero si nos acercan a las páginas en que aquello está reflejado y cómo está reflejado es mucho más rico ¿eh? la finca de los Rídeos hay que visitarla es propiedad es propiedad privada es propiedad privada propiedad de los Pérez Galdós de hoy pero los descendientes son muy amables y estoy seguro que podríamos consentar una bonita visita es además un museo porque está llena de fotos de los hermanos de Galdós de los sobrinos de los parientes de los tíos es decir que es un museo galdosiano en pequeñito qué lindo pues ya hay otro por qué más regresar a esa preciosa isla de la España de Gran Canaria muy bien poder visitar ese lugar pues yo creo que en esta cápsula de microhistoria de Banda en la que nos hemos acercado a ese paso de Don Benito por Tui ese cruce de frontera en una edición de festival en el que estamos analizando el papel de esta frontera ¿no? de las fronteras de este invento nuestro del ser humano que en este caso justamente aquí en Rui pues el paisaje natural nos habla de la propia naturaleza en sí mismo y como todo es una continuidad ¿no? y una edición de festival en la que estamos un poco reflexionando sobre ese valor de las fronteras en el momento de pandemia en el que se han cerrado y ya nos recordábamos lo que era una frontera cerrada en este caso aquí ¿no? hemos hecho como diferentes viajes de vuelta ayer estábamos hablando con Aurora Díez Canero con la hija de Joaquín Díez Canero editor de la editorial Morfiz y nieta de Enrique Díez Canero justamente de un paso contrario ¿no? de cómo también en un barco pero metido ahí en una caja y también en una situación entre la vida y la muerte pues su padre en el año 1940 cruzaba desde Galicia a Portugal para buscar el exilio desde Lisboa a México ¿no? así que qué bonito que estos cruces de un lado al otro del río ¿no? que al final simplemente nos hablan de un paisaje natural que es precioso y que cualquier persona pues puede visitar y en este puente que creamos con las palmas de Gran Canaria que justamente tenemos otro otro enlace precioso y es el hecho de esa plaza de Santelmo siendo Santelmo el patrón de Tui ¿no? y aquí a muy pocos metros y ahora mismo estoy en pues continuando con este con este modo de viajes en el que estamos hablando de viajes pues estoy ahora mismo pues uno de los de los albergues más populares de Tui en Ideas Peregrinas en la casa de unas amigas aquí estoy a muy pocos metros de la catedral así que justamente pues aquí estamos ¿no? todas estas conexiones tengo que me encantaría ir ahí bueno Don Benito podríamos llevarnos a Don Benito y decirle mire el Tui de ahora le sigue pareciendo melalcohólico a Don Benito fíjate fue un gran admirador de las de todas las ciudades bueno él era enamorada de París pero nos habla de Berlín igual con el misma pasión que nos habla de Tui o nos habla de Santiago o nos habla de Murcia o nos habla de otro rincón cualquiera de España bien un hombre universal Don Benito ni de aquí ni de allá un hombre universal un hombre que tanto es canario como madrileño como europeo un hombre universal porque los genios son universales como Don Benito esa pasión de Don Benito se transmite eres la heredera viva de esa pasión en tus palabras dedicadas a él en tu energía hablando de él así que muchísimas gracias por compartirnos esa pasión galdociana arencibiana podríamos decir así que muchísimas gracias Yolanda por tu tiempo por regalarnos toda tu sabiduría y felicidades por todo tu trabajo de verdad que es muy necesario es justicia poética que nos desveles todos estos conocimientos que tienes sobre Benito Pérez de Andrés de verdad muchísimas gracias te saludamos en el festival este año hemos creado este saludo para saludarnos con distancia y mantener la seguridad higiénica muy bien nos saludamos con distancia besos hasta siempre espero que nos veamos pronto gracias gracias